¿Cuál es la situación de los idóneos en el área de artística? Cada año que pasa, cada vez son designados en menor cantidad debido a las exigencias que requiere el sistema, pero también es una necesidad por la cual están dentro del sistema debido a que las personas que acreditan un título y que tendrían que ser designadas por el sistema optan por no aceptar el cargo, entonces por lo cual se requiere de estas personas idóneas para que se desempeñen en los distintos cargos, en este caso en el área de artística, pero siempre respetando de que primeramente son designados los que tienen un título docente, luego pasan a la parte, se va decantando la designación hasta que llegan a los idóneos, pero siempre respetando a las personas que tienen título, que lo habilita para poder desempeñarse en el área. A su vez los senadores consultaron temas de sus departamentos, ¿algún tema para destacar? Sí, varios. En carpeta, por ejemplo, en comisión de educación, nosotros tenemos la ley de educación emocional, que lo consultamos, vamos a seguir tratándolo en la comisión, en lo cual vamos a seguir evaluando, haciendo distintas consultas, para lo cual hubo una respuesta de parte que ellos tienen desde el ministerio, que es un tema muy delicado, a tratar que no lo ven como un área curricular, pero sí lo ven como un tema transversal, un tema a tratar que en el cual se requiere de capacitación docente, que se va a trabajar en el mismo sistema, en el cual lamentablemente estamos en una situación donde se está terminando una gestión de gobierno, y que bueno, vamos a seguir trabajando en el año siguiente, para ver que es un tema bastante delicado, y que en el cual necesitamos que sea tratado en el sistema educativo.